¡Hola chicos y hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal y en esta ocasión os traigo un vídeo de favoritos. Ya sabéis que no soy yo mucho de estos vídeos de favoritos porque considero que no tengo favoritos para enseñaros todos los meses, pero sí es cierto que considero que es un vídeo con bastante buen contenido porque puede ser interesante saber qué productos se me han ido bien o me están gustando mucho, igual que cuando subo decepciones porque creo que también es importante saber qué productos no nos gustan por H o por B, somos muchas en Youtube y cada piel es un mundo, pero siempre es bueno tener información acerca de los productos y que no sea la que nos vende la misma marca de productos. Entonces no me quiero enrollar más y tengo la voz un poco regulera, pero bueno, va aquí mi vídeo de favoritos, no sé si aproximadamente cuánto tardaré en volver a subir otro vídeo de esta temática, pero yo calculo que dos o tres meses porque no tengo productos realmente favoritos todos los meses porque, o bien repito, no voy a volver a sacar cosas repetidas o bien no he tenido nuevos descubrimientos, así que nada, que empezamos. Bien, es cierto que la mayoría de las cosas que hay son de maquillaje, pero sí hay otro tipo de cosas como cuidado facial y también he metido que voy a incorporar cosas para el pelo, ya que tengo pendiente la subida de una rutina capilar actualizada donde os cuente cómo me lavo el pelo, qué es lo que utilizo, productos que me están encantando, otros que son básicos para mí, los tengo ahí siempre, en fin, todo, todo, todo un poco. Bueno, empezamos, voy a empezar por productos de pelo favoritos y os voy a enseñar en primer lugar el Tangli, que es este cepillo de aquí que compré en Expobelleza, ya os enseñé en el vídeo de Expobelleza cómo era y tal, pero bueno, es así como de gomas y de plástico, con las cerditas, algunas más cortas y otras más largas. Yo cogí el rosa, esto lo tenéis en un montón de colores, pero vamos, esto es la chorrada. Lo verdaderamente importante de este cepillo es que me gusta mucho cómo desenreda, a mí se me enreda muchísimo el pelo y con este cepillo noto que el desenredado es mucho más fácil que a pesar de que no noto, que me dé el tirón, sí que me lo desenreda y no sé, me gusta mucho. Yo utilizaba antes los típicos de madera, que los sigo teniendo, ¿vale? Los tenemos dos y... pero bueno, este se ha incorporado en mi rutina capilar, por así decirlo, en mi proceso de desenredado diario y me está encantando. La siguiente cosa que os enseño es esto de aquí, es un producto que os enseñé cuando os hablé de... por los pelos peluqueros de un evento, fue uno de los productos que me regalaron y es Drops. Drops es como un aceite que lo que hace es utilizarse, digamos que antes el desenredado y antes del secado del pelo. Se puede utilizar tanto en seco como en mojado, pero sí es cierto que a nosotros nos recomendaron que lo utilizásemos en mojado, ¿vale? Me facilita el desenredado y no solamente eso, sino que también me nutre el pelo, me lo hidrata más aún y como yo tengo el pelo bastante largo, pues lo utilizo de medias a puntas para el desenredado y aparte pues me noto esa hidratación, ¿vale? del aceitito. Es una loción reparadora que va a evitar nuestras puntas abiertas, incluso nos va a sellar algunas y yo la verdad es que últimamente me noto muy bien el pelo. No sé si atribuirlo a esto en concreto, pero lo que sé es que me encanta, tiene un olor también fantástico y bueno, esto lo utilizo todos los días que me lavo el pelo y estoy encantada con drops. Lo siguiente que os voy a enseñar de pelo favorito es también de por los pelos peluqueros, ¿vale? Es este spray para el volumen del acme, ¿vale? Se llama Shape y es como una loción de cepillado, ¿vale? Esto lo describe como una loción de cepillado. Es un spray, ¿vale? No en laca, sino en plan fli-fli de spray y se utiliza antes del cepillado, digamos no antes del desenredado porque yo cuando salgo de la ducha me aplico drops, me desenredo con drops y ahora después de haberme ya desenredado voy a pasar a secarme el pelo, ¿no? El pelo con el secador. Entonces, antes de eso utilizo esto. No lo utilizo todos los días, pero sí que muchas veces porque esto lo que hace es que aporta volumen, ¿vale? Yo tengo el pelo muy largo pero también muy liso, entonces entre el peso que tiene mi pelo largo y que ya de por sí es liso como una tabla, pues me gusta que tenga un poquito más de movimiento. Entonces, me aplico esto después de haberme desenredado el pelo y ahora ya voy con mi secador. Esto recomienda que se utilice con la técnica del brushing, pero como yo soy un poco patosa y no soy peluquera y tal, pues yo me lo aplico y no me lo voy con el peine o con el cepillo y el secador, sino que directamente me seco la cabeza boca abajo, boca arriba, tal, tal, porque mientras se me seca toda esta mata de pelo, pasan mil años. Vale, después de haberos hablado ya de lo que es la parte de pelo y demás, vamos a pasar con el cuidado del rostro. Para eso he elegido dos cosas, una de ellas está guarretona, guarretona, es esto de aquí y es un tamaño muestra y lo tengo puesto del revés porque ya queda bastante poquito. Es el limpiador de Alok con Metis, es increíble, yo tenía dos muestras como esta, me han cundido muchísimo desde el Beauty Cibet, no de este año, sino del pasado y es el limpiador que estoy utilizando por excelencia. En cuanto se me termine esto voy a comprar el que hay en tamaño venta, que me va a durar seguro que muchísimo porque si estas dos muestras me han cundido tanto, pues el limpiador en sí es que tiene que ser una pasada. Me derrite muy bien todo el maquillaje, me lo aplico sin algodón, me lo aplico con las manos directamente en el rostro y voy frotando y se va derritiendo todo el maquillaje. Realmente me quita todo, no solamente el maquillaje sino que las máscaras de pestañas que aunque no ponga que sea waterproof como la que os voy a enseñar después, son más difíciles de maquillar, las desmaquilla súper bien, es que arrastra todo, arrastra todo y es increíble. Después lo que hago ya me voy dando con el agua y voy retirándolo. Y bueno, si escucháis muchos aliados que está lloviendo a cántaros, esto es mordo y espero que no se esté escuchando en la cámara, pero bueno, en fin. Y nada, solamente tengo que decir que me encanta, que voy a comprar el tamaño original porque es que es una pasada. Además, el ingrediente principal de la línea Los Cosmetics, por si no lo sabéis, es el aceite de oliva y está hecho en nuestra tierra andaluza, querida, con lo cual es un producto de 10. Por otro lado, lo siguiente que os voy a enseñar es esto de aquí, es una crema hidratante de noche, es la Night Force y es de Freysident, ¿vale? Yo la conocí, o sea, me la regalaron en el evento que hice del Macos Media aquí en Sevilla y nos presentó toda su línea Freysident y entre las cositas que me dieron estuvo esto, que es la Night Force, que es la crema hidratante de noche y la MateFed, ¿vale? Que es una crema hidratante matificante de día. La MateFed la he dejado un poquito en segundo plano porque mi piel, la verdad, ya no está tan grasa, está como más mixta y no necesita esa aporte de retención de brillos que tiene la MateFed. Pero la Night Force me está encantando. Es una crema de noche con vitamina A y E. Es una crema hidratante de noche con vitamina A y E y retinol, ¿vale? Esta crema hidratante me la estoy aplicando todas las noches y me encanta la sensación, me gusta mucho el olor que tiene, me gusta la hidratación que me da y sobre todo lo que estoy notando. Yo ya no sé si son cosas mías o no, pero yo, a pesar de que con mi edad no todavía no es que tenga arrugas, pero sí es verdad que la de reírme, por ejemplo, tengo aquí una línea de expresión bastante marcada que perdura en el tiempo porque cuando, aunque no me esté riendo, ya tengo esa línea marcada ahí y cuando me maquillo, pues se me nota mucho. Entonces, no me gusta, no me gusta que esté maquillada y se note ahí la carretera de Carmona, es que no me gusta. Pero, tanto esas como las de la frente que un poco a veces que se me marcan cuando tengo la piel un poquito más sequita, pues esto me lo está corrigiendo y lo noto bastante. Entonces, pues, estoy muy contenta con ella, ¿vale? Es mi crema hidratante de noche, de diario. Ahora os voy a enseñar ya todo lo que tiene que ver con el maquillaje y voy a empezar con un instrumento. Lo que os voy a enseñar de aquí, porque esto es como por racha, al principio comencé con este tipo de brochas para el maquillaje, después la de Banco, la de Real Technique, después la Perfect Blender y bueno, ahora he vuelto a ella. Esto es por racha, os voy a enseñar también qué es lo que aplico con esta. Y os estoy hablando de la brocha esta que está aquí, es la F80 de Sigma, es esta que es bastante tupidita, bastante compacta, de corte recto y está manchada y me perdonáis porque es que la estoy utilizando a diario con mi base de maquillaje. La llevo aplicada, llevo aplicada la base de maquillaje con esta brocha y es que me encanta para la aplicación de la base de maquillaje. Me encanta como la deja, la integra en la piel súper bien, pulen muy bien el maquillaje y bueno, he vuelto a ella, ¿vale? Era una de las brochas iniciales y he vuelto a rescatarla del cajón y sigue conmigo. Después, os voy a enseñar un combo, un combo que utilizo a diario y es la base de maquillaje que os enseñé en el último haul, la Skin Illuminizer de Mass Factor porque me encanta. Es una base de maquillaje que tiene como veis como dos partes, tiene lo que es el maquillaje y digamos que la hidratación. Y esta base de maquillaje, pero cuando lo ponéis en la mano, no se nota, ¿vale? Es directamente del color de la base. Y esta base de maquillaje pues me gusta mucho porque te deja un aspecto muy natural, tiene unas partículas iluminadoras que lo que hacen es reflejar la luz, pero para nada es purpurinosa ni nada de eso. Es un acabado natural a la vez que cubre porque tiene una cobertura más o menos media y la duración es muy muy buena. Es una base que me está encantando, pero que ya me conquista del todo cuando la combino con esto. Este es otro de los productos favoritos que os voy a enseñar y es un iluminador de Inglot, ¿vale? Es el Face & Body Illuminator de Inglot en el tono 66. Es como un tono así, cobrizo, tostadito, así como bronceado. Esto lo podéis utilizar de iluminador solo porque supuestamente para eso está pensado. Pero al ser tan grande, pues también lo podéis mezclar con vuestras bases de maquillaje o tipos de bases que sean más mate para darle un poquito de jugosidad. O otras como esta, por ejemplo, que no es mate, pero bueno, me gusta más efecto glow. Y eso es lo que hago con esto. Me tiene enamorada. No me da grasa ninguna, ¿eh? No tengáis miedo porque grasa no da. Y es un efecto muy muy bonito en la piel. Os voy a poner aquí un poquito, que es que un poquito pero es que sale bastante. Y lo voy a extender. Al principio puede asustar porque parece que es muy oscuro, pero para nada. Cuando se integra con la piel se queda súper bonito y deja un aspecto así iluminado, en tonos así tostaditos, súper bonito. Y nada, que ese es el combo que me está encantando, ¿vale? Esta combinación. Después, otra de las cosas que tengo que enseñar es mi corrector de diario. Para mí el corrector es básico, es algo que le doy una traña tremenda porque es que lo utilizo todos los días y me cubre tanto las ojeras como algunas imperfecciones que pueda tener en el rostro. Pero no es el típico corrector que tú notas ahí una plasta puesta, sino que es como un corrector óptico, ¿vale? Te disimula ópticamente las imperfecciones del rostro. ¿Veis cómo lo llevo? Que me queda nada, esto. Y me encanta. Seguramente repita lo que sí que tengo en mente, comprar otro por probar de Bujoa, pero seguramente que este vuelva a caer porque es que me ha encantado, lo veo súper práctico, sale súper bien, de precio, aparte la cantidad también sale sin problema y me está gustando mucho mi corrector de diario sin duda. Lo siguiente que os voy a enseñar es esto de aquí. Es un serum de pestañas, es de la marca Belle, es el Hi-Poly Air Heinec y es transparente. Es como una máscara de pestañas transparente que lleva un aceitito que te lo echas por la pestaña limpia y te nutre la pestaña, te la reviste y lo que va haciendo supuestamente pues fortalecer tu pestaña y ayuda a que tu pestaña pues no se caiga. El ciclo de pestañas va creciendo y algunas veces se caen, otras veces si están fuertes no, entonces tú te ves como más pestañas. Bueno, pues yo no sé si esto hace crecer pestañas o directamente lo que hace es fortalecer las que ya tiene, las que van creciendo normalmente en tu ojo, que yo soy más partidaria de esta versión. A todo el mundo le crecen pestañas, pero hay personas que la tienen más débil y se le cae, por eso no ve el resultado. Bueno, pues con esto yo noto más espesor en mis pestañas. Yo tengo unas pestañas bastante largas y bueno, mi objetivo no era las quiero más largas, sino que las quería notar cuidadas, sanas. Entonces, como yo me la maquillé diario y había escuchado muy buenas críticas de este serum, pues me lo cogí y es que estoy encantada. Llevo tres semanas utilizándolo y realmente noto que tengo la pestaña más bonita, más abierta, más curvada, como con más vida, más espesa, mucho mejor, mucho... como un aspecto más sana, aspecto de pestañas sana, una cosa muy extraña, pero es que lo noto. Es súper barato, cuesta 7 euros y es que tengo otro de repuesto y realmente sí que veo el resultado. Así que es favorito. Otra cosa que no podía dejar de sacar porque es que ha salido en el haul, lo he dicho, ha salido en un vídeo específicamente donde lo pongo a prueba. Es esta máscara de pestañas de aquí, es la Last Sensational de Maybelline New York, perdón. Y bueno, ya lo habéis visto en un montón de vídeos, tiene un cepillo así curvo de silicona, ¿vale? Ahí lo tenéis, curvo, con pelitos más largos y otros más cortitos. La fórmula es ni muy espesa ni muy líquida, está en su línea, increíblemente buena, te deja la pestaña tiesa, no se cae nada, hace pestañones y me encanta. Es difícil de desmaquillar, el único punto negativo que tiene, pero bueno, ahí tengo mi limpiador de Aloe Cosmetics que me derrite todo. Ya solo me quedan dos cosas. Por un lado os voy a enseñar esto de aquí, que son los polvos minerales skin finish de MAC en el tono medium dark. Esto lo tengo yo de hace bastante tiempo ya y han cambiado hasta el formato, ¿vale? Ahora son como, antes eran así de clip, antes eran aquí de clip y ahora tienen como un imán, ¿vale? Que lo veo más práctico lo del imán por el tema de que si se te rompe el clip pues la has fastidiado y con el imán pues se queda bien. Y bueno, son unos polvos que son unos polvos minerales que vienen un poco abombados, es que estos ya están un poco gastados. Y no tienen brillo, ¿vale? Porque no es en plan mineral. Ay, es que tiene ahí partículas luminosas. No. Es un irisado muy 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 natural. Es casi mate, pero no matifica el rostro con esa sensación de tengo un polvo en la cara que parece cemento, ¿vale? Es algo que deja un efecto natural. Un efecto segunda piel, ¿vale? Pero te está matificando los brillos. Me encanta. Ahora he vuelto otra vez a él y lo estoy utilizando muchísimo y es un tono muy natural. Aporta un poquito de color, pero vamos, que tampoco muchísimo. Me encanta. Es que el polvo es súper finito y es un 10, vamos, un 10. Voy a volver a repetir porque es que sí, voy a volver a repetir. Lo siguiente que os voy a enseñar son estos polvos de aquí de Too Faced. Son la niña de las cajas, pero después me da pena tirar las cajas, así que ahora lo saco. Son estos de aquí, este packaging de aquí negro de Too Faced, ¿vale? Los Absolutely Invisible y son, pues, digamos que polvos translúcidos de toda la vida, pero prensados, ¿vale? En compacto. Ahí podéis ver, parece blanco en la cámara, pero tiene un tono así piel súper, súper claro porcelana, pero esto sí que no aporta color, ¿vale? Después no aporta nada, nada de color. Es un polvo súper fino y que me está gustando mucho porque es muy sedoso y para lo que es matificar la zona de la ojera, me encanta. Para que el corrector no haga pliegues y demás, me encanta. Es para lo que lo estoy utilizando, yo lo cogí en unos precios locos de estos de Sephora y súper bien. Y dice que tiene vitaminas C, A y E. Pues si lo dice, será verdad. Y me está gustando mucho. A mí me costaron 12 euros, todavía está aquí puesto el precio y la verdad que por 12 euros está súper bien y esto no lo gasto yo ni en broma, vamos. Y después el último favorito que no podía dejar pasar es este colorete de aquí, es un colorete de la marca Milani, mi primer colorete de la marca y creo que no es el único porque me ha encantado. Es el Berry Amor y bueno, el último producto que ha llegado a mi vida hace unas 3, 4, 3 semanas, 3 semanas o 2, 2 semanas. Hace 2 semanas, pero le estoy dando una tralla increíble y lo he aplicado hoy también. Me lo pongo casi a diario y es un color absolutamente hermoso. Es un color así como coralito, rosado, destellos doraditos, pero a pesar de que se ve ahí súper destelloso y tal, no queda nada evidente la purpurina, sino que queda así pues un tono como, no sé, así mineral y tisado y tal, pero que no es pegote de purpurina ni nada de eso, es nada súper sutil. Es el Berry Amor de Milani, el precio creo que son unos 6 euros y pico y me está encantado, duración y todo. No tiene nada que envidiarle a otros coloretes un poco más caro. Y nada chicos y chicas, este ha sido mi vídeo de favoritos. He rajado por los codos, espero editarlo y que se corte un poquito porque es que ha sido la muerte a pellizco. Ha dejado hasta de llover cuando este era mordorante todo oscuro. Pues ya ha dejado hasta de llover y nada, que nosotros nos vemos en un próximo vídeo. Un beso muy muy fuerte y hasta luego.